Bienvenidos a un nuevo video, esta vez lo comenzamos ya en ruta en nuestro coche de camino a Islanta del Norte. Vamos a pasar por algunas de las localizaciones de juego de trenes. Llegamos a nuestro primer destino, llegamos ahora a uno de los sitios que te dan muchas ganas de ver. Sí, vamos a Invernalia, concretamente al patio donde se rodó la mayor parte de la primera temporada. Ya estamos fuera de Invernalia y la verdad es que nos hemos quedado con un regusto agridulce. Está bien, porque hay cosas colgadas de cómo se rodó... Sí, porque al final estás en el escenario, en la localización, pero es demasiado tiempo perdido para años. Aquí está muy lejos. Sí, está demasiado lejos para... Sería que hay un festival que es el 16 de septiembre, que a lo mejor eso está bien. Sí. Pero bueno... Sí, si no haces la experiencia de tiro con arco que hay que reservar previamente y tal, no creo que merezca la pena. Demasiado lejos, una hora de camino para... Pero bueno, había que verlo. Sí. Ahora ya destino... Belfast, capital de Isla del Norte. Bueno, pues ya hemos llevado Belfast y lo primero que vamos a ver es un famoso mercado que está aquí, que es el de San George. Es este de aquí. Ahora vamos por dentro. Aquí hay de todo, hay comida, hay diferentes cosas para comprar como marcos, como joyas, hay ropa, hay comida preparada para comer también y hay música en directo. Es una buena recomendación venir a este mercado. Por cierto, cierra a las 3 de la tarde. Visto lo visto, el George Market es uno de los mejores lugares para comer en Belfast. Comida de todo tipo y con un gran ambiente. Pues este es el Titanic Belfast, el museo más grande sobre la historia del Titanic, sus trágicos sucesos, cómo se construyó, ahora os lo enseñamos todo. Bueno, hemos salido ya del museo del Titanic, muy interesante, y vamos a hacer una cosa que es imprescindible de hacer en Belfast, que es una ruta viendo los murales callejeros. Aquí detrás empieza nuestra ruta y a ver cuánto vemos. Bueno, esta ruta de los murales discurre entre los barrios católicos protestantes de Belfast y podemos ir viendo los murales que son las representaciones de cómo se sentía esta gente en relación al entorno del conflicto que hubo aquí en Irlanda del Norte. Y bueno, hay muchísimos murales, hay jardines también para recuerdo a las víctimas y se puede hacer muy bien en Cochuna. Bueno, la verdad es que comparado con Dublín no hay nada de gente, está todo vacío, hay algún pan, mira, aquí hay uno, pero con muy poca gente. Si queréis ver un poco cómo era Dublín podéis clicar aquí y veréis la marcha que ve allí. Mientras, seguimos viendo la ciudad. Estaba equivocado porque toda la marcha está en esta calle o en estas cuatro calles. Veréis que justo llegando desde la cátedra hasta el fish, que ya veréis, están estas calles que se llaman Coch. Llegó el momento de despedirnos de Belfast, de despediros vosotros, nosotros mañana. Esperamos que os haya gustado la ciudad, el tema de los murales a mí personalmente me ha gustado mucho. Es una ciudad recomendable. Y mañana, o sea la semana que viene, preparaos. El norte nos espera, paisajes y lugares.